El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos Y con todos aquellos que le siguen Hasta el día del juicio final Pues entrando en materia Ciertamente El mensaje del Islam Es sublime y humanitario Cuya esencia Cuenta con los principios nobles Y universales Es un llamamiento de paz, tolerante al bien Y conlleva la felicidad Para la humanidad entera En ese sentido Allah dice en el Sagrado Corán No te he enviado Muhammed Sino como misericordia Para todos los seres humanos Asimismo El profeta La paz y las bendiciones de Allah Dice No he sido enviado Sino para enseñar Los buenos modales No cabe la menud duda Entonces De que nuestra religión verédica Está honrando al ser humano En general Independientemente De su color de piel Nacionalidad Raza Etnia Lengua Etc Allah dice A ese respecto He honrado A los hijos de Adán Pues Allah Lo ha dicho En la ley anterior He honrado A los musulmanes solamente O a los clientes Únicamente Nuestro profeta Muhammed La paz y las bendiciones De Allah Sino con él Solía decir Oh gente Vuestro Dios Es uno Vuestro ancestro Amal Es uno Un árabe No es mejor Que un no árabe No es mejor Que un árabe Una persona roja No es mejor Que una persona negra Y una persona negra No es mejor Que una roja Excepto Por la vida De igual manera Nuestra grandiosa religión Prometió Conservar el alma De todos los seres humanos Y prohibió El derramamiento De sangre De los inocentes A base De la creencia Pues está Totalmente Prohibido El desprecio Hacia las religiones La preservación Del alma En general Forma parte De los seis propósitos Generales Que son protegidos Por las legislaciones Celestiales Allah Dice en el sagrado Corán No maten Pues Allah Lo ha prohibido Salvo con motivo justo A quien se le dé muerte Injustamente Le concedo A su familiar Directo O apoderado El derecho Pero que este No mate Buscando venganza Su derecho A exigir justicia Está legalmente Garantizado También Allah Rabatuzia Dice En otra ley Como consecuencia De este asesinato Le legislé Para los hijos De Israel Que quien mata Que quien mata Una persona Sin que esta Haya cometido Un crimen O sembrado La corrupción En la tierra Es como si matase A toda la humanidad Pero quien salva Una vida Es como si salvase A toda la humanidad Mis mensajeros Se presentaron Entre ellos Con peruebas Claras Pero muchos De ellos Siguen cometiendo Graves excesos En el mundo Además El profeta La paz y las bendiciones De Allah Sean con él Dice No dejará De estar El creyente Bajo Perdón de Allah Mientras No ocasione Derramamiento De sangre Ilegalmente Entonces La dimensión Humana De nuestra Religión No se detuvo Ante el límite De la prevención Del daño Sino Que esta La tolerancia También Que representa Un valor Inherente En nuestra Religión En nuestra Cultura Y en nuestra Naturaleza Innata Al meditar El sagrado Corán Nos daremos Cuenta De un llamamiento De tolerancia Allah Alaba Dice Oh Muhammad Ante todo Elige Perdonar Ordena Bien Y apártate De quienes Se comportan Contigo En forma Ignorante También Dice En otro Versículo Que los que hacen Obras de bien Los que tienen Riqueza No juren Dejar de ayudar A los pobres Debido a su Participación En la Calumnia De Daisha A los parientes A los pobres A quienes Dejaron sus lugares Por la causa De Allah Es mejor Que los perdonen Y los disculpen ¿Acaso No aman Ser perdonados Por Allah? Allah Es indulgente Y misericordioso De mismo modo La zona Profética Nos insta A dichos Principios El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Dice Que Allah Tenga misericordia De un hombre Que es afable Cuando vende Cuando compra Y cuando cobra Igualmente El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Dijo Un hombre Entró en el paraíso Por su tolerancia Así El valor De la tolerancia En el Islam Es una De las pautas Del tratamiento Mutuo Entre todos Los seres humanos Representado En el respeto La igualdad La compra Y en la venta Y los demás Aspectos De la vida Diaria Entre los elevados Valores humanos Que el Islam Reclama Para consolidarlos Se destaca El de hablar De buenas maneras Hacia todas las personas Sin discriminación Alguna Allah Alaba Dice En el sagrado Corán Hablen a la gente De buenas maneras Cumplan la oración Y paguen el azate Pero luego Volvieron su espalda En rechazo Salvo unos pocos Pero luego Así Somos ordenados De hablar Con respeto Hacia los demás Allah Alaba Dice En un versículo Coránico Exhorta A mis siervos Hablar con respeto Porque el demonio Quiere sembrar La discordia Entre ellos El demonio Es el enemigo Declarado Del ser humano En el mismo contexto La compasión Es uno de los valores Humanos Más importantes Que beneficia A toda la sociedad Pues así Ese principio Representa Y promueve El principio De la fraternidad Humana Que establece Una sociedad Coherente Basada En el amor Y la generosidad Allah Dice No te he enviado O Muhammad Sino como misericordia Para todos los seres También el profeta La paz y las bendiciones De Allah Dice Dice Tiene misericordia Con los misericordiosos Tengan misericordia Con quienes Viven la tierra Y Allah Será misericordioso Con ustedes Igualmente Dice En otro hadis El ejemplo De los creyentes De los creyentes De los creyentes En su amor mutuo Ternura Y su laboración Es como el cuerpo humano Que si se duele En un órgano Se resiente El resto del cuerpo Por la fiebre Y el insomnio Del mismo modo Nos exhorta Diciendo En otro hadis Cualquiera Que nos muestre Misericordia Hacia nuestros hijos Ni reconozca El derecho De nuestros ancianos No pertenece A nosotros Finalmente Cuanto necesitamos Ser conscientes De la realidad De nuestra religión De los valores humanos Tan abundantes En el Islam A fin de promover La estabilidad De nuestras sociedades Y prevalecer La intimidad Y la armonía De ahí que Afirmamos Que quien se aparte De esos valores No solo se desvía De las exigencias De las religiones Sino Que va en contra De las exigencias De la humanidad Y es despojado De su humanidad Y del sentido común Con el que Allah Alaba lo sea Querió A los seres humanos Suplicamos Allah Alaba lo sea Que preserve A nuestra patria Y a todos los países Del mundo Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuhu Que la paz Con su ricordia Y las bendiciones De Allah Sean con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video